Yeah, 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 yeah Off-way la chanca, Gucci la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente, como fogata Que el trato, pero con lo tata Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en nota, hago una matata MP5, te deja trinco Cuando suena así, ratatata Dice mi nombre, nunca mi cara Habla, no tienen data Estoy en el A con mi S.A., wey, so thirsty Me son mata Con las cones de México, sí, el médico Tomando honey horchata No me llamen pavo chinche Revoluce que eso es de satán Si es pa' hacer dinero, wey de cabeza Sí, 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 como sata Tengo el corazón como el cuello Frío, diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie Pero su movie es la versión pirata Mucha lata, promo plata Formando mata Baila chancla Buche la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente, como fogata Que el trato, pero con lo tata Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en nota, hago una matata Yeah Ey J-Bow, big man Desde la historia, de eso se trata Tu movie es falsa, por ende, barata Yo soy el mismo, solo griego más plata Son buenos, pero luego los mata Mí, yo soy colpata José siempre la tiene en alta Andamos tranquilos, Hakuna matata Comidame un J-Bow de Milko patata Tanto bien Chilling con mi gata Él es Ferrari, loco escarlata Prendido como fogata Más que tú, hasta ganando más zapata Aquí no se pregunta cuánto se gasta No fumo mata, pero por amor como un gasta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta Eso no me basta, yo quiero más pasta Fuchi, te alejito con la rata En París, no estoy hablando de nata Esa mala cada dos de lata Los míos de oro, los tíos de lata Los míos real, los tíos pirata Esto va la candidata Hoy quiero una española y una croata O fue la chancla, Gucci la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente, como fogata Que el trato, pero con lo tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en nota, hago una matata MP5, te deja trinco Cuando suena, cierra, ta, ta, ta Te��라고, te deja trinco Tearon con la risa Ya, pensando si esto va a pasar o no Prendiendo uno y poniéndole fe Yo sigo pidiéndole a mi Dios A la envidia le di adiós La mano que me acarició La misma que hoy en día da de comer Porque jamás se murió Lejos de la envidia buscando el progreso Siente el disparo, mi voz tiene peso A la virgen de Guadalupe le rezo Salimos más tarde, el ambiente es intenso Y te mueres Estamos conectados con todos los poderes Con el swagger conquistando mujeres Y con el flow escalando niveles Desde mi a mi a este ley Con un AK Reviento a los togres fe Oh, y ellos no tienen break Porque tenemos las bendiciones del rey Agradecidos con todos los que están Muchas bendiciones con los que se van Nunca olvidamos de dónde salimos Que sigamos vivos o parte del plan Real G for life, baby Aquí estamos Rancho Milet Puro homo, mafia haciendo lo fino, pero Real G for life Dile, Michael Young Kings, baby Los bichos desde mi cantera Los héroes eran y que soy un ejemplo a seguir Mi vida es la tuya, ¿quién va a decidir? Por party no quiero menos de cien mil El dinero me pone contento Todas, baby, me ponen feliz Yo siempre le compro carteras a Celine Tú puse y combina con mis patas, Philippe Oro rosado, abuela se pasa rezando el rosario No tengo adversario, yo lo que soy es un joven empresario No brego en la calle, pero me respetan de los Y falta los usuarios Pa' que toda la familia coma Tú sabes que vamos a hacer lo necesario Yo quiero nomás, cobro la diaria, no puede ser semanal Queda mal pa' estar fronteando cuando no se andena Si quieren jugar van a quedarse con las ganas de ganar Ya no tengo que decirle mi nombre, pa' mí esta mierda es normal Hater, lloren, cheque, sobre La mesa tiene comida, que eso es lo importante, lo demás que sobre Millonario, y nunca he jugado a póker Sigue, sigue, sigue inflando, que explota, te voy a poner el suplapote No son bailarines, pero sé un palo que nos pone a moverse Vamos que nos conocemos, usted no es de nada, no venga a hacerte No te ven que ser el fuerte Antes no, pero ahora sí, hasta luego, que no fue un gusto conocerte Y ahora que se nos quedó chiquito, ya no tengo espacio para tanto, no Antes no tenía ni ropa, andaba de casa, hice puestos, nada más que habían dos Yo sí, me quedé en la calle, no canto mentiras, no es parte del show No hay alma con poder que se compare con el poder Que es la palabra de Dios y bro Alemán Aquí llego en México, huevo bien médico Traigo de que saca, te pone en México Amate siempre por el periférico Fiesta aquí, cari, que no hablo ni un médico Pa' que me invitan, si ya se ven, que me pongo todo tóxico Que no soy extravagante, pero no soy narco, soy músico Me siento orgulloso de lo que he logrado Por eso mi mente recuerda Que no debo nada a ninguno de ustedes Así que báiles a la verga Así que corre, que corre, que corre, que corre, que que los completa Y voy a pelear siempre hasta la muerte porque soy un guerrero azteca Hated, llore, cheque, sobre La mesa tiene comida, eso es lo importante en los demás que sobre Millonario y nunca he jugado a póquet Sigue, 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 planto que explota Te voy a poner el soplaporte Realty for life, baby Abra llengo Young kings, baby De camino pa'l futuro Esto es rancho humilde Con Realty for life, baby Amateándote la casa La calle de nosotros con tus papeles Esta es junta de jefes Aquí solo se habla de cómo se hace el business, homie ¿Quién tiene el mal? Dorancho humilde Yeah Las leyendas nunca mueren Solo mafia haciendo los finos, perro Ovi Yeah 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 Habla Giro Ja Crisus Holy Brr Brr Yo no lo feo Mira mi cara Yo no juego póker No tengo visera Yo la puse en Gucci Ella no sabe nada Eso antes trabajaba en panera Me quieren tumbar Pero se dieron cuenta que ya es tarde No existe manera No le voy a bajar Soy un zorro como Rao Alejandro Antonio Bandera Mami, esto es trap Esto no es sin bandera Si ven que hay fuego No tiren madera Yeah Boceando todos los días, todo el día Tú no ves mi ojera Yeah Estoy en Brasil con una shorty Que me enseña capoeira Yeah Una rubia sucia Como me gusta Cristina Aguilera Sabes quiénes somos No se hagan los locos Tenemos la baby Ustedes pidiéndose a ojo Los demonios te casan Si yo los invoco Son 30 corridos Si presiono el botón Les mando corriente Me dicen el protón Me gustan así Cuando me salen bocon Pa' trabajar Los por debajo El agua flusocon Siempre hablar del otro No me llame No me llame Los bochincheros Mi ganga no caben Hablan mucho Pero nada saben Si te cincuenta Es malar Implotamos la guerra Cuando la declaren Suenan las pistolas Y no quiero que paren Paren, paren, paren Si me ven de frente Disparen Serpientes, serpientes Aunque muden piel Son fieles como losos Con la miel Muchos lagos son venenosos Déjate de eso la posa Trincate en los pozos Protoco los viejos no sigo Sin esfuerzo los destrozos A nadie endoso Yo mismo pa' preci Más letras que re Si dirán que me crees Y en verdad no Detrás que calientan Un infierno Es que hablo Mis nombres en veneno No me hables Si no va a ser revenue Ustedes todos son sinónimos No piensen tirarme en anónimo Definir bando es el mínimo Efecto domino Necesario pa' cambiarme de ánimo Y salir de una A cazar los dos Póngala otra Póngala otra Vivimos entre bombas Juntes género como Cañutón Juntes centos pa' tumbarle El trabuco Género ganación bruto Este flow que yo tengo Está bien Y es puto Nuevo novelo Veral A la que les doy Tienen poco historial No te me peguen mucho Los diamantes te pueden cegar Pa' llegarme le falta Salto vertical Mantengan el distanciamiento social Con gente como ustedes No puedo bregar Una VIP nueva todos los días No paro de follar El labio con Chureli Un abuso verbal Cabrón mi pistola Me voy a digar Estás loco a casarme Pero no me pueden campear Después de este tema Todos se van a holcala Bolling, bolling Yo tengo el control Si como tú Si no me hablas money Necesito que alguien traduque Ella tiene el toto Como en el 2006 Yo no soy asesino Si no toca lo mío No es tu que Bolling, bolling Si no me hablas money Siendo cabrón Equal Over Over Shoot it, shoot it, shoot it What? What? Si no toca lo mío No es tu que Come to the dark, baby Me hang with the demons Smoking back with sparse Smell like lemons You're a bad bitch They gon' show me how you lean on Con tu baby andro de fiesta Trapping con mi primo Hey When she move the right She got her bodies like Whoa Throw her some money She gon' twerk her out of the pole Shout out to the lemme Siempre ready con el dough Y si tiene novia lo hace On the low B.W. on top B.W. made it out of the trap Since I had the bando Always wanna come back Cuento pa'l dinero Siempre en el mismo lugar And if you hear my phone I'm in pullin' for the spot Hold me on the bando Él no está perdiendo el tiempo La poli trae la moto Y tengo al homie sin aliento Ella se hace perra Cuando ve que me caliento Y desde hace unos años Solo es otro guy dinero When she move the right She got her bodies like Whoa Throw her some money She gon' twerk her out of the pole Shout out to the lemme Siempre ready con el dough Y si ella tiene novia Te lo hace on the low B.W. on the body Muévelo If you wanna do it On the body Muévelo B.W. 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 When she poppin' este Cuando la hace la gajo Girl, back that ass up Like I'm juvenile Tell your man Cut the tough shit I got shooters round When you bust it I'ma touch it Don't care who around When I'm around Your man a dummy To bring you around She a mommy I can be your daddy Call me papi She freaky Said she on a molly She kinky or baddie And she got the fatty She peaches She said you know Spanish I said no You should teach me Here's my number You can reach me Make sure you've been aquí When you need me I can't make you cum No, that's easy Bad, bad I can't make you wet Wet, squeegee Aguafina Black and Boricua Puerto Rican flag On my Nina Bad bitch Looking like Selena I need a Bonita Back it up Round of applause When she clap it up Clap it up When you see me Clap it up And back it up When you see me Back it up Clap it up When you see me Clap it up And back it up When you see me Back it up 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 When you see me Back it up 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 When you see me Back it up When she moved That act she got the bodies Like whoa Throw it all on money She gon' twerk it At the post Shout out para el M Siempre ready con el low Y si ella tiene novio Te lo hace on el low Ya lo hace on el low Ya lo hace on el low Zorra Ya lo hace on el low Baby Ya lo hace on el low Baby Mami A mi me gusta tu descendencia entera Porque Porque ella me da La mamá De 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 la mamá, 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 de la mamá. Chiquiribay, bai, chiquiribay, bai, bai, con la boca ya me lleva pa' tu bai, bai. Chiquiribay, bai, chiquiribay, bai, bai, con la boca ya me lleva pa' tu bai, bai. Dale al teteo y chúpame la tetera, a fondo ya lo mueve, to' la vaina se me altera. La grasa, el piquete, pasao' de loquera, de tu apotorra me la llevo pa' lo que quiera. De ti me gusta to', moviendo la chapa, mamita to', el corito contigo a mí me ha costao'. La mujer de mi vida, la que yo he mamado tú eres la mujer que maman, mamá. Chiquiribay, tetei, 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 Ari τη, amaría, rom edadenea, burning电 glass, de la mamá, de la mamá. Tetei, la mamá. Mami, mama, dora La traje lo chequé Esa busadora Mama, mama, dora La traje lo chequé Esa busadora Upti, I'm on the awesome movie Two seat Pull up on your bitch in the two seat Dale, mami She see the ice and she wanna party Dale, mami She see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay, ay papi, ay papi, ay You see me, you stop me, ay, I see you, ay chape Diablo, mami, que culazo Somos rico Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante, pero antes te vas a dar No te imaginas todo lo que me voy a buscar Sube la nota que esta vaina está retardada Busca ese cuero, que ese culo lo voy a hinchar Le quito los panties, la pongo a brincar Somos rico Hey, siento ni de mi cuerpo El alfa, el jefe, la planta, el animal, el criminal You're right Mamá Juana Mamá Dora Tatra de lo cheque Es abusadora Mamá Juana Mamá Dora Tatra de lo cheque Es abusadora Ya él produciendo fue ya él que dijo Oye, el que nos unió Va a pasar hambre Yo hice mi virgencia con tiempo El alba, el jeque Ya Señoritas Gasolina premium Esta noche es de travesura